Bienvenido chichica, chicas chicos de youtube Un nuevo video de trofeo platino y hoy estamos con row of numbers Y que tiene este platino row of numbers Bueno, es un platino muy fácil de filas En un, usando estos 100 pies En un 100 pies poner números en cada trocito de su cuerpo Y tenemos que completarlos Para el platino que tiene un 98 con 1 Todos los trofeos son de bronce Necesitamos hacer 20 filas O sea, 20 de estos personajillos En difícil, en hard, en normal y en easy Aparte de los 20 Tenemos que hacer una serie de fallos Como pone, ¿no? Hacer algunos mistakes también, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a encarar? Pues vamos a darle a start Vamos a escoger easy Y ahora, pues, por ejemplo El lado del 9 sería el 8 Y después del 9 el 10, ¿no? Sería el 8 y el 10 Pero para hacerlo también súper rápido Lo que vamos a hacer es mantener La dirección hacia la derecha Y empezar a spamear la X Y veréis como poco a poco se va a completar esto De una manera súper sencilla, ¿no? Ya tenemos fallos Arriba nos dicen todo lo que hemos completado Hasta que llegaremos a 20 Mira, ya tenemos 20 20 roads Ahora nos vamos al menú Empezamos con normal Y otra vez igual Llevamos 20 segundos más o menos Porque hemos empezado en el minuto En el minuto 1 más o menos Mientras hemos estado explicando De qué iba la vaina Así que Ya llevamos 10 completados en normal Oye, entonces lo podéis hacer de manera normal Pues de hecho Si tenéis a alguien que esté aprendiendo Algún crío O otros tipos de juegos Y tal Y queréis poner a que aprendan Los numeritos en orden Pues lo podéis poner para completar Vale, creo que ya hemos hecho 20, ¿no? Ahí 21 Me voy al menú Y por último me queda el hard Pues en hard A completar otra vez 20 Y ahora vais a ver Como pues Platina un par de minutos O un minutito Habría que ver La velocidad Porque de cuando hemos empezado Hacer esto Una vez es Echar la explicación Pero sí No creo que sea un platino De mucho más De tiempo De hecho es súper súper sencillo Y no tiene ninguna ciencia Más allá de De completar, ¿no? Ya tenemos 19 Y ya tendríamos 20 también, ¿no? Ahí está Bueno, voy a seguir Mientras tanto Mientras se salta Los últimos trofeos Rellenando un poco Pero creo que ya no Tiene mucho más Ahí está Number Master Mientras se salta Los últimos Pero yo creo que básicamente Es platino De un minuto Minuto y medio Dos minutos No tiene mucho más Platino de 933 Para nosotros Y bueno Como veis 98.1 Es que no tiene más misterio 933 para nosotros Y como siempre Nos vemos en un próximo Vídeo de otro Que se lo paséis muy bien Continuamos con todo Tenemos por antes Nos vemos Hasta prontito Chao Adiós 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 Adiós